Bienvenidos a los resultados del chance del viernes 20 de septiembre del 2024 Paisita Día Y el número ganador es cuatro, siete, siete, cero, chontico, día Y el número ganador es uno, seis, tres ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados